En la última década, más de 49.000 duranguenses con seguridad social han sufrido un accidente de trabajo. Entre ellos, se encuentran alrededor de 250 personas que murieron a causa de dichos incidentes. Datos expuestos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que entre enero de 2008 y marzo de 2017, 49.086 trabajadores duranguenses sufrieron algún tipo de accidente laboral. Dicha incidencia es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, pues según el desglose, los varones sufrieron el 76.6% de los incidentes, mientras que las mujeres el 22.4%. Con tal cantidad, durango se coloca en el lugar 21 a nivel nacional, considerando únicamente el total aritmético de accidentes ocurridos. La estadística laboral de accidentes también refiere la cantidad de personas fallecidas en dicho lapso de tiempo, que asciende a un total de 264 víctimas. En este rubro, la proporción por género es incluso mayor para los varones, pues en accidentes laborales murieron 254 hombres, en tanto que los casos en los que la víctima es mujer fueron 10. Cabe resaltar que el Tabulador Nacional indica que entre enero de 2008 y marzo de 2017, Durango ocupó el decimoquinto lugar en la lista de fallecimientos accidentales.